Hoy entró en vigor el cobro del IBU en los muelles para todo artículo importado y transacciones de reventa. Por esto, la subsecretaria de Hacienda y el secretario auxiliar de Rentas Internas estuvieron presentes en el momento en que se comenzó con el cobro de este impuesto en los muelles de la línea de transporte marítimo Horizon. El reportaje lo trae Gloria Soltero. A raíz de las enmiendas al Código de Rentas Internas, se establece que toda partida tributable introducida a Puerto Rico, ya sea por vía aérea o vía marítima, estará sujeta al pago del IBU directamente en el muelle. Y eso comenzó hoy. Una nueva forma de cobrar al inicio de la cadena, donde el importador, que es el que trae la mercancía de afuera a ser vendida aquí en el país, tiene que pagar el IBU en la entrada y eventualmente tomar un crédito por esa mercancía una vez la vende al comerciante. Pero el consumidor realmente es transparente, puesto que va a continuar efectuando sus pagos y viendo su impuesto sobre el consumo al momento de la compra en el recibo que va a obtener y que le exhortamos a que siga solicitando, porque es la forma en que también logramos fiscalizar el que el 100% de los fondos que se recogen a través del IBU sean allegados al fisco. Con el nuevo cobro al IBU en los muelles, Hacienda espera recolectar entre 140 a 170 millones de dólares anuales. En otros temas... Estas denuncias que se han hecho de que una misma persona se ha ganado el IBU loto varias veces. Ayer vinimos en conocimiento de una noticia que emitió un medio con relación a una persona que alegadamente se ganó un premio dos veces, entiendo que fue en el año 2012, si no me equivoco. Estamos investigando la situación para más a fondo. Pero es que no ha sido dos veces, ha sido más de dos veces y se cree que esta persona pertenece a la compañía que puso las máquinas del IBU loto. No tengo información... ¿La tecnología? Sí, no tengo información este al respecto, excepto lo que se fue publicado adicional, lo que fue publicado en el medio en el día de ayer, pero eventualmente vamos a estar dando información sobre lo que pueda ser el resultado de esta investigación. Para Sistema TV Informa, Gloria Soltero. A regreso con nuevo currículum.